Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Alfarero de manos laceradas Por el filo brutal de rudos clavos Toca con ellas las desequias almas Destruidas por el golpe del pecado Toma la vasija rota y maltratada Y en la herida doliente de tus manos Abrígala como antes la abrigaras Y vuelve a ser al hombre sin pecado Tú que lo hiciste a tu misma semejanza Dando aliento de vida inerte barro Y como tú le hiciste santa el alma Para que fuese santo a tu lado Y como tú le hiciste a tu misma Mira alfarero En la calle desolada Esta la obra que hiciste santa el alma Esta la obra que hicieron tus dedos Vuelve a serla como antes la formaras Y hasta el barro pudrefacto Y hasta el barro pudrefacto Un hombre bueno Toma la vasija rota y maltratada Y en la herida doliente de tus manos Abrígala como antes la abrigaras Y vuelve a ser al hombre sin pecado Y vuelve a ser al hombre sin pecado Vuelve a ser al hombre sin pecado Salud zaglar Encuentro 警 Visión que vi, visión que vi sobre la tierra, sobre la tierra. A un lugar fui y vi allí las almas muertas, las almas muertas. Pero al mirar vi aquellas almas todas despiertas, y que al Señor servían así, de esa manera. Durmiendo todas, sobre ataúdes estaban yertas, y así esperaban que el Salvador llegara a ellas. Dormido estás, pueblo de Dios, y no despiertas, y la venida de Jesucristo ya está a las puertas. Dormido estás, pueblo de Dios, y no despiertas, y ha de venir como ladrón que nadie espera. Y ha de venir como ladrón que nadie espera. Y un cementerio. De cruces blancas, sobre un montón de ruinas viejas. Y era que el pueblo estaba muerto, sirviendo a Dios, a su manera. Y era que el pueblo estaba muerto, sirviendo a Dios, a su manera. Dormido estás, pueblo de Dios, y no despiertas, y la venida de Jesucristo ya está a las puertas. Dormido estás, pueblo de Dios, y no despiertas, y ha de venir como ladrón que nadie espera. Y ha de venir como ladrón que nadie espera. Yo veo a Jesús mientras caminaba por las viejas calles de Jerusalén. Y ha de venir como ladrón que nadie espera. Su voz es arrullo, miel es su palabra, y todas las almas acuden a él. Por todos los sitios su nombre proclama. Caifas le pregunta, ¿eres tú el rey? Bien lo has dicho tú, le dice con calma, soy el Dios viviente que vino a Israel. Bien lo has dicho tú, le dice con calma, soy el Dios viviente que vino a Israel. Polvo de distancia, trae en sus sandalias, y en su mano lleva el sello del rey. No lleva corona porque la hora santa aún no está cercana para darse él. Ha subido al monte con el padre habla, su copa es amarga como amarga ayer. Llegan los soldados, es la hora santa y se llevan al hijo del hombre al gran rey. A un madero adusto sus dos manos clavan, entre dos ladrones han puesto a mi rey. Y lloran mis ojos y me duele el alma porque por mi culpa fue entregado él. Polvo de distancia, trae en sus sandalias y en su mano lleva el sello del rey. Lleva una corona que cruel le desangra y la profecía cumplida se ve. Lleva una corona que cruel le desangra y la profecía cumplida se ve. Vanidad de vanidades Vanidad de vanidades, predicó el predicador. Vanidad de vanidades, predicó el predicador. De la tierra y sus afanes, de la vida bajo el sol. De la vida y sus afanes, de la tierra bajo el sol. Tuvo viñas y cantores y estanques de vivo esplendor. Nadal le negó a su carne de todo lo que soñó. Nadal le negó a su carne de todo lo que soñó. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Pues toda obra se ha de ver ante el supremo hacedor. Pues toda obra se ha de ver ante el supremo hacedor. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Pues toda obra se ha de ver ante el supremo hacedor. Pues toda obra se ha de ver ante el supremo hacedor. Y es el final del canto de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Cuatro, trovante de Eclesiastes, que en tu vivir teme a Dios. Y en tu theme a Dios, elevado a Dios, que en tu vivir teme a Dios teney. ¿Cuál es la interrogación? ¿Cuál es el curso del viento? ¿Dónde nace y en su rumbo? ¿Adónde va? ¿Adónde huye la luz cuando el misterio de la noche la hace atenuar? ¿Y la tierra en tu paso es tu camino? ¿Con qué en el vacío se detendrá? Si no es con la mano de Dios que la hizo, incesante e incontinuos dirá. ¿Cuál es el curso del viento? ¿Dónde nace y en su rumbo? ¿Adónde va? ¿Adónde huye la luz cuando el misterio de la noche la hace atenuar? Pero tú, que dudas de lo eterno. Te debes a ti mismo preguntar, ¿Dónde estabas tú antes del tiempo? O si antes de Dios tú estabas ya, ¿Cuál es el curso del viento? ¿Cuál es el curso del viento? ¿Dónde nace y en su rumbo? ¿Adónde va? ¿Adónde huye la luz cuando el misterio de la noche la hace atenuar? ¿A ti, ateo, yo pregunto? A ti, ateo, yo pregunto. A ti, ateo, yo pregunto. Que sublime es mi endecha cuando canto, alabanzas para mi Creador. Yo me olvido de todos mis quebrantos y me gozo bajo su bendición. Yo le cuento mis penas en mis salmos y a su nombre doy glorias y los. Yo le cuento mis penas en mis salmos. Pues no hay un Dios tan bueno y tan santo como este Dios que adoro yo. Yo sé que un día veré su trono blanco y junto a un coro de ángeles en derredor. Le cantaré santo, 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 santo. mi Señor le cantaré santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo tú eres Dios bienaventurado Juan en la isla de Patmos que vio su trono santo en visión también yo espero ver su trono santo y junto a él brindarle mi amor yo sé que un día veré su trono blanco y junto a un coro de ángeles en derredor le cantaré santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo mi Señor te cantaré santo, santo santo, santo santo santo, santo santo, santo santo, santo tú eres Dios santo, santo santo, santo 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 Mi Jesús está triste Porque tú no le amas Mi Jesús está triste No le odies llorar Porque Él te ha llamado Y tú no respondiste Por eso Él está triste Le quieres consolar Por eso Él está triste Le quieres consolar Mi Jesús está triste Y tú eres culpable Porque tú no le has dado Aún tu corazón Si quieres que su pena Para siempre se acabe Ven y di que le amas Que has oído su voz Mi Jesús está triste Ven y di que le amas Que has oído su voz Que has oído su voz Que has oído su voz Cuando miro la tierra Y el firmamento Yo creo en Dios Yo creo en Dios Cuando sobre la rama Se posa el viento Como un pájaro errante Que siempre inquieto Yo creo en Dios Yo creo en Dios Podrá el hombre Podrá el hombre cruzar Entre ganancias Desafiando la fuerte luz del sol Pero no Podrá decir No estaba Antes de que en el mundo Lo hiciera Dios Pero no Podrá decir No estaba Antes de que en el mundo Lo hiciera Dios Lo hiciera Dios Lo hiciera Dios Cuando escucho algún hombre llamarse ateo Y en sus ojos oscuros la duda veo Yo creo en Dios Yo creo en Dios Podrá el hombre cruzar entre galaxias Desafiando la fuerte luz del sol Pero no podrá decir tu estaba Antes de que en el mundo lo hiciera Dios Pero no podrá decir tu estaba Antes de que en el mundo lo hiciera Dios Por eso yo creo en Dios Por eso yo creo en Dios Gracias por ver el video Amén